Vamos con la última mesa de expertos, Laboratorio Pedagógico y Flamenco, espacio de investigación e innovación para el desarrollo del flamenco en el aula. El nivel está muy alto, llevamos una mañana increscendo, a ver cómo terminamos. Quiero presentar, bueno, está compuesta por José Alberto Amador, que va a hacer doblete porque mañana también presenta una comunicación a primera hora. Almudena Ocaña Fernández, Javier Olvera y Modera Lucía Fernández. Tengo que hacer un inciso con Lucía. Lucía es una compañera, bueno, yo no me he presentado todavía, soy Rosa Suárez de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Granada y una de las coordinadoras del Congreso con Juanfra, eso lo he dicho antes. Y bueno, para que veáis mi conexión con Lucía, que era una compañera de la Delegación de Granada, Acción Tutorial. Ahora forma parte del equipo técnico del Consejo de Escuela de Andalucía, pero ella es docente de dibujo y es la autora de esta magnífica imagen, toda la imagen del Congreso lo ha creado ella, tanto de este como el anterior de Granada. Y esperemos que siga con esta imagen corporativa en el resto de... Así que yo os pido un aplauso porque es muy buena diseñadora. Y amiga, es como nosotros tiramos de amigos para estas cosas, como antes han explicado los otros docentes, que hay que tirar del entorno, del artista que conoce, del padre de no sé quién, pues aquí estamos en las mismas con los amigos y compañeros. Bueno, ya una vez dicho esto, pues dejo con la mesa que espero que os guste. Bueno, deciros... ¿Se me escucha bien? Yo es que me oigo con rebote. Que es cierto que Rosa y yo somos muy amigas y entonces cuando yo hago la imagen no la hago, sino un poco lo que ella quiere también que haga. Y bueno, sí, hemos trabajado y trabajamos mucho en equipo y encantada de estar aquí. Tengo la suerte de moderar esta increíble mesa en la que creo que os lo vais a pasar súper bien. Va a ser muy divertida. Está basada un poco en la improvisación. Por lo visto tengo que participar y me acabo de enterar. Y bueno, os voy a presentar a estos tres magníficos ponentes, que son todos relacionados con el mundo de la educación. Empiezo por José Alberto Amador. José Alberto es profesor de enseñanza secundaria por música, arte, escénica y danza en el IES Antonio Mendoza de Alcalá de la Real, Jaén. Pero me consta que este es tu primer año ahí, ¿no? Tenía otra vez. Bueno, es titulado superior en guitarra clásica y luego es licenciado en historia de la ciencia de la música por la Universidad de Granada. También es titulado profesional en guitarra flamenca por el Conservatorio de Ángel Barrios. Y además es máster en investigación musical a través de la Universidad Internacional de La Rioja. Ahora mismo es doctorando con Almudena, que ahora os la presentaré, en un proyecto que yo creo que es donde nace la propuesta que hoy vamos a ver y a vivenciar aquí. Bueno, aquí me ha puesto en su currículum que ha trabajado con superartistas, con lo cual estoy deseando oírlo tocar. Entre otros, pues podemos decir Diego del Morao, Niño de Leche o Juana y Chula Nieto. Han sido profes tuyos, ¿no? Genial. Ha sido premio flamenco en el aula en el 2021 por un proyecto que se llama Yo también tengo duende, que lo realizó en el IES Los Montes del Comenal de Málaga y es miembro, como os decía, del Laboratorio Pedagógico de la Universidad de Granada, PEDALAB, de la UGR, del que también son miembros tanto Almudena como Javier. Es miembro, bueno, ya no es miembro, es ex miembro del equipo de coordinación pedagógica del programa Vivir y Sentir el Patrimonio. No te he preguntado por qué ciudad era, por Jaén, por Málaga. Yo lo era por Granada, pero ya con las nuevas directrices del programa CIMA, pues ya no somos equipo. Y es el Laboratorio de Recursos Educativos Abiertos del RIA. Y, bueno, voy a presentar provecho ya y sigo con Almudena Ocaña. Almudena es profesora en la Universidad en el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica y Corporal de la Universidad de Granada. Diplomada en Magisterio por Educación Musical y licenciada en Historia y Ciencia de la Música. Dirige un grupo de investigación, un 267, que no sé si lo digo bien, ahora os lo va a explicar ella. Y también pertenece a la red de investigación, Reunid, y es coordinadora del laboratorio pedagógico Pedalab. Bueno, dirige también el área de Educación, Mediación y Extensión del Territorio del Vicerrectorado de Extensión, Patrimonio y Relaciones Institucionales. ¡Qué pedazo de nombre! Y, bueno, ahora nos va a explicar un poco en qué consisten estos grupos de investigación y el laboratorio. Y, por último, os presento a Paco Olvera, que también es maer. ¡Uy, perdón! Mira que te he preguntado antes por eso. Es muy flamenco, Paco Olvera. Javier, te queda mejor. Me han dicho que era inspector, ¿no? Sí, es que hay un inspector de Granada que se llama Paco Olvera y todo el mundo le está preguntando si tiene algo que ver con él. Pero no, no tiene nada que ver con él. Me pregunta toda la… Toda Granada le está preguntando lo que yo. Bueno, no tiene nada que ver. Y él es profesor de Educación Primaria, también de Música, y máster en Educación Musical. Y también está realizando los estudios de doctorado en la Universidad de Granada con Almudena. Pertenece a todo grupo de investigación de los que hemos hablado y al laboratorio de investigación también. Así que no sé si tendré ocasión de moderar algo más o de participar así activamente en la improvisación. Lo único que sé es que antes de entrar me ha dicho que vamos a montar un buen ensarao. Así que espero que lo disfrutéis y que todos lo gocemos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lucía, por la presentación. Y en primer lugar yo sí que quiero agradecer a la organización de este congreso el haber contado con nosotros. Y en especial con haber contado con el laboratorio pedagógico de la Universidad de Granada. Yo estoy aquí en representación de un grupo de docentes de primaria y de secundaria y también de educación superior. Que hace unos tres años decidimos ponernos a trabajar y a pensar juntas y juntos sobre educación. Y lo que en principio fue un espacio que no sabíamos si iba a durar más de dos o tres meses, pues ya tiene una andadura de tres años. Así que antes de contaros la propuesta pedagógica que está más vinculada al flamenco, que es la temática en la que estáis trabajando estos días y que por lo que me habéis contado, personas que me he encontrado aquí, que ha habido reencuentros bonitos y lo que he estado escuchando, pues creo que estáis haciendo un trabajo excelente buscando el poder difundir, promover y que el flamenco como un bien inmaterial. A mí me gusta hablar también del procomún, es un bien de todos y todos tenemos el derecho de disfrutarlo, pero también la responsabilidad de cuidarlo, al igual que la educación. Entonces en ese sentido creo que estos encuentros son muy necesarios. Y os quería contar, yo sobre todo he venido aquí porque yo flamenco me gusta muchísimo, pero aquí los que hacen las actividades de flamenco son ellos dos, pero José Alberto fue el que me dijo no 20 porque creemos que es importante que tú cuentes de primera mano en qué consiste el laboratorio. Entonces yo voy a dedicar cinco minutos a eso y ya le doy paso a ello. El laboratorio es un espacio que, como decía, surge porque desde la universidad y desde el grupo de investigación que yo actualmente lidero, había una preocupación de estar generando siempre, haciendo investigaciones con la escuela, pero no desde la escuela. Y al final nos dedicamos todas y todas a ese procomún que es la educación y vivimos muchas veces separados y separadas. Entonces esa desconexión entre la universidad y la escuela ha sido algo que a mí me ha preocupado mucho desde que inicié mi labor profesional en la universidad. Yo estuve en la escuela un tiempo, pero luego desde que estuve en la universidad, mi contacto con la escuela, pues os podéis imaginar cuál es, ¿no? Es porádico. Y a mí se me genera una cosa que yo le llamo el síndrome de la impostora. ¿Cómo puedo enseñarle yo a los futuros docentes como una escuela si yo no estoy en la escuela? Entonces eso es algo que a mí siempre me ha preocupado y por eso surgió esta idea de hacer el laboratorio, para poder generar un espacio de trabajo común, constante y continuo, entre docentes de la universidad y desde la escuela, entendiendo escuelas como institutos, colegios, etc. Además nos dimos cuenta que la investigación muchas veces tiene una escasa transferencia en la escuela. Nosotros hacemos investigaciones que luego a veces llegan a la escuela o no. Y entonces hay ahí una brecha, hay una falta de conexión que creo que es importante que se vaya reduciendo. Además, con el sentido de que se hacen cosas muy interesantes, estamos viendo esta mañana aquí un montón de propuestas interesantísimas, pero a veces nos metemos en el régimen de performatividad, es decir, vamos a mostrar lo que hacemos. Pero hay también que generar procesos de reflexión que creo que son los que le dan todavía más potencia a esos trabajos y que luego cuando uno va a pelear por las horas de música o el papel de la educación artística en la escuela, puede ponerse delante de, por ejemplo, de un político o de una política y decir, mira, es que hay estos resultados a nivel de investigación de que el trabajar de esta manera y con el arte como mediación educativa está funcionando. Entonces, con esa idea surgió este grupo de trabajo donde la investigación se convierte en un proceso colaborativo que no viene desde agentes externos, sino que es realizada por los propios docentes, donde el docente tiene ese doble rol que es inherente a la actividad profesional de un maestro o de un profesor, que es el del docente investigador. Este, como digo, esta iniciativa surge parte del grupo de investigación. Hacemos un primer encuentro en 2021, todo de forma virtual, porque estábamos saliendo del primer confinamiento grande y en ese cibercafé que hacemos surgen como tres ideas principales. La necesidad de generar redes de colaboración, de poner la investigación en el centro de la actividad docente y de también poner el arte como mediación educativa, como una de las ideas principales que impulsara la actividad de ese laboratorio. Y a partir de ahí es donde comenzamos a generar ese encuentro constante, continuo. Cada 15 días nos reunimos, el grupo de docentes que es permanente, que desde aquí yo quiero darle la gracia a todas y todas las personas que pertenecen a ese colectivo, porque sin él no podríamos habernos, ni conocido a nosotros, ni estado haciendo este proyecto, ni generado toda esta actividad que podéis encontrar en la página web, en el canal de YouTube, donde hacemos actividad online de conferencias y encuentros profesionales. Y tenemos recién sacado del horno un libro que ha sido producto del trabajo colaborativo entre docentes de colegios, de institutos y de profesores de la universidad, donde abordamos diferentes reflexiones sobre el arte como mediación educativa. En ese espacio es donde surge el proyecto del que vamos a hablar hoy, que se ha convertido después de un año de investigación piloto en un proyecto que se presentó a la Junta de Andalucía y ha sido financiado por la Junta de Andalucía, que se llama Identidad de Musical y Valores Democráticos en el Aula, implicación educativa del uso de las preferencias musicales del alumnado. Y surge porque hay un compañero, Jesús Palacios, que nos cuenta que está trabajando con las preferencias musicales de los chavales en el aula. Y ese trabajo resuena en el resto de compañeros y compañeras y decimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos un proyecto de innovación con el sentido de introducir esas preferencias musicales en el aula de los niños y las niñas? Pero vamos a no solo hacer proyectos de innovación, sino que le hemos acompañado todo un proceso de investigación siguiendo toda la dinámica de trabajo, reflexionando sobre las fortalezas y las debilidades que van surgiendo en el proceso. Y llevamos ya un año trabajando, este es nuestro segundo año. Y esas son las preguntas que nos planteamos al iniciar el proyecto. Os vamos a hablar un poco por encima de algunas de ellas, pero antes mi compañero Javier os va a contar cómo es ese proceso que desarrollamos. O sea, cuál es la acción pedagógica que desarrollamos en el aula y en la que se basa el proyecto que después vais a ver desde la visión del flamenco. Buenas tardes, ya. Bueno, sí, yo voy a hablar sobre ese proyecto que nos propuso... En ese primer año funcionábamos así. Los docentes que estábamos interesados en el laboratorio explicábamos alguna de las formas de trabajar que teníamos en el aula y luego, pues claro, al resto nos parecía chula y decíamos mira, pues qué interesante, ¿por qué no tiramos un poquillo para allí? Pues cogimos la idea de Jesús, también había otros compañeros que ya trabajaban las tertulias y empezamos a pensar cómo hacerlo todos juntos, ¿no? Empezamos diseñando este modelo de tertulia que está compuesto de tres fases. La primera de selección del repertorio, ahora entraré en él. Otra de tertulias en sí y una acción artística final. Las tareas las diseñamos todos juntos, pero luego cada uno, pues lo adapta a su contexto de... Viendo también que los colegios... Hablamos mucho de que no queríamos hacer un modelo de receta, es decir, si es con las actividades tan concretas que sea llevarlo a clase y aplicarlo, ¿no? Era... Proponíamos una tarea general y cada uno, pues viendo el centro y las potencialidades de cada docente, pues se lo llevaba a sus clases. Por ejemplo, había algunos que ya trabajaban las tertulias, como he dicho, y no tenían problemas con las normas de cómo hacer una tertulia. Los niños estaban familiarizados en cómo hacerla, pero otros, pues los niños... Era un caos, ¿no? Cuando empezábamos a querer debatir. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Otro de los ejemplos es la selección del repertorio. Hay algunos que elegían el repertorio haciendo que los niños interactuaran más entre sí y otros que directamente pasaban un formulario y los niños recogían ahí sus preferencias. Bueno, entrando en esta primera fase de selección del repertorio, el objetivo era recopilar las preferencias musicales de nuestros alumnos. Buscábamos que las tertulias estuvieran muy conectadas con las músicas que ellos escuchan y con las que ellos y ellas se identifican, ¿no? Entonces, en esta recopilación, esta recopilación daba lugar a una playlist de clase y de toda esa playlist se elegía una de las canciones para hacer las tertulias. Esa canción se elegía de manera democrática. Sabemos que hacíamos saber también a los alumnos y a las alumnas que el elegir de manera democrática las canciones hace que las músicas de las minorías se quedasen fuera, no estuvieran presentes. Pero bueno, eso también hacía que se enriqueciera, ¿no? Porque el que no estuviera la música de la minoría abordada en las tertulias, pero sí que esas personas que les gustaban otras músicas podían coger la voz, no era impedimento porque ellos alzaran la voz y dijeran, por lo que ellos pensaban, de esas músicas de masas con las que no se alineaban, ¿no? Bueno, y esto también es uno de los motivos por los que se enriquece el debate, la tertulia, ese debate democrático y dialógico, ¿no? Teníamos, si quieres comentar la historia, hablando de las minorías, me comentaba José Alberto, que había un alumno que alzó justamente la voz para decir, oye, ¿qué pasa con nuestras músicas, la de nuestra cultura, la del flamenco? Sí, en esta primera fase, bueno, hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, estoy todo el rato sonriendo porque es que estoy tan encantado de poder estar con ellos y compartir este espacio y con vosotros, que en fin, si no hay sonrido todo el rato, estoy contentísimo. Bueno, en esa primera fase, con estos cuestionarios en los que recogemos sus preferencias musicales, nos damos cuenta de que el flamenco, por desgracia, es minoritario. Y claro, algunos alzó la voz diciendo, pero si estamos en Andalucía, ¿por qué la gente no escucha flamenco? ¿Qué está pasando? Entonces dijimos, por ahí, ahora comentar a la escena artística, tenemos que también plantear qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Por eso este proceso reflexivo es tan importante, no de ver qué repertorio les gusta, en qué porcentaje y demás. Yo soy maestro interino, voy por los pueblos de España, pasando por colegios. El año pasado estuve en Sevilla y ahora viendo a lo que la compañera de antes presentaba, de su centro, pues me sentía, me resonaba, ¿no?, de cómo se vio el flamenco en Sevilla. Pero también estuve en el Gómez Moreno de Granada, un colegio que está en pleno Albaicín, y me sorprendió justamente eso, la poca presencia que había del flamenco en este colegio. Sí la había, ¿no? Había esfuerzos, pero no en los niños. Igual que cuando yo me ponía y arrancaba Palmas, en Sevilla se levantaban todos y se ponían a bailar. En el Gómez Moreno le interesaban otras músicas. Bueno, y eso, creo que en Granada tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? José es un ejemplo de que en sus centros sí se escucha flamenco. Por mi experiencia, en otros centros se queda el flamenco el día que acaba de pasar y se queda a lo mejor una manualidad y colgada y poco más, ¿no? Bueno, tenemos que hacer, como decía Almudena, es nuestra responsabilidad también de que aquí en Granada tenga más presente. Por cierto, este año estoy en el, que no se ha dicho por ningún lado, en el, no sé cuánto estaré, a lo mejor una semana, en el colegio de Olivares, ahí en los pueblos de Moquí. Muy chiquitito, pero muy bonito. Bueno, voy a continuar con las tertulias. En la primera tertulia, ya una vez seleccionadas las preferencias musicales, elegíamos una canción y hacemos la tertulia. Aquí está en este esquema como en dos sesiones, ¿no? Pero a mí me funcionaba hacerla en tres. Y se hacían las tertulias abordando el análisis de esas músicas de tres enfoques. En el primero era solamente de los aspectos musicales de las canciones. Yo, cada docente, como he dicho antes, cada docente teníamos nuestra forma de dinamizarlas. Yo le pedía que anotaran dos ideas que le llamaban la atención y que luego las fuesen añadiendo al debate. Aquí hablábamos de las características de la melodía, del ritmo, los instrumentos que habíamos usado. Una de las características de este modelo es que las tertulias son formativas, que no es dejar a los niños hablar por hablar, que está bien. Pero sí que es verdad que nosotros aprovechábamos esas aportaciones que ellos iban planteando, que iban poniendo sobre la mesa, para nosotros cogerlas y profundizar. Con el tema musical, sobre todo, nos pasaba que siempre había algunos músicos, algunos niños ya que estaban en conservatorios, en escuelas de música o en bandas, que eran los que un poco tenían la voz ahí, cogían la voz y dinamizaban ellos solos la tertulia. Pero bueno, hay que pensar también en esos otros niños que no están ahí en ese mundo. Y bueno, siempre tirábamos del hilo para profundizar, pero con el cuidado de no interrumpir los debates y de acaparar los discursos, que a los maestros nos pasa mucho. La segunda tertulia se hace sobre la letra. Yo también le pedía que aportase en su idea. Yo en mi caso lo hacía más analógico. Lo anotaba en unos post-its, de manera que esas ideas las tuvieran ahí anotadas y luego las pudiéramos poner en forma de nube de palabras. José, por ejemplo, que luego creo que a lo mejor os lo enseñará, él utiliza una plataforma que ellos con sus dispositivos ponen la idea y va apareciendo en tiempo real en la pantalla. Me he estado pensando en otra cosa. No la he preparado. No, sí, sí. Es que sabía que... No, claro. Las reuniones de antes de la... Han dado su fruto. En esta fase analizamos tal como dice la normativa, si el lenguaje se exista o no se exista, ¿no? También los estereotipos que hay de género en las canciones o socioculturales, pero también otros temas más controvertidos que no lo suelen poner en la normativa, pero que nosotros consideremos que son fundamentales, que estén en las escuelas. Esta experiencia lo estamos haciendo en tercer ciclo y ya con eso. Y los temas estos que digo que son fundamentales para nosotros es la violencia, la sexualidad y el consumo de drogas. Porque, por ejemplo, ahora que estoy en el colegio de Olivares, el sitio donde se fuman porros es la puerta del colegio, la escalerita de subir. Entonces, todas las mañanas cuando veamos, algunos maestros, pues, cogemos una escoba o tiramos los litros que hay allí que han dejado todo allí por medio. Es decir, que son problemas que para ellos no son ajenos, ¿eh? Aunque algunos maestros nos dan un poco... No sabemos cómo abordarlos. Bueno, aclarar que nosotros no somos los que proponemos esos temas. Esos temas habitualmente están en las canciones que escuchan. Entonces, ellos lo identifican y son los que lo introducen en los debates. Nosotros lo que sí permitimos, hacemos, creemos que es el valor de estas tertulias, es que permitimos que lo aborden en el colegio de manera segura, con una reflexión crítica y educativa. Creo que ahí es una de las fortalezas de este tipo de tertulias y de partir de sus preferencias musicales. Bien, ya me queda muy poco. Bien, el último análisis, debido a la importancia que tiene lo visual en la industria musical y también en nuestra cultura, pues, se centra en los videoclips. Identificamos los elementos del lenguaje visual que hay en las canciones que enfatizan esos mensajes tanto de la música como de las letras, pero también otros nuevos que se introducen, como a lo mejor una marca de coche, una marca de camiseta. Estas temáticas también entran a formar parte de la nube de palabras y de esta manera, formando esa nube de palabras y de ideas, pues, el alumnado está, en realidad, realizando una investigación y una reflexión conjunta de eso que escuchan. Y estas ideas van a ser el germen del proceso creativo que va a dar lugar a las acciones artísticas que luego se plantean cada uno desde nuestro centro. Lo que estaba comentando Javier es que cuando analizamos sus preferencias vemos que hay una gran variedad de títulos, porque lo sorprendente es que no coinciden. A lo mejor en una clase hay 25 chiquillos y chiquillas y hay 25 títulos distintos, pero la homogeneidad en el género, eso sí. O sea, casi todos escuchan reggaetón, trap o rap. Lo que decíamos, el flamenco es una minoría más como puede ser el hip hop o ese tipo de estilo. Vemos cómo los dispositivos móviles son la forma que tienen de escuchar, con lo cual la música está asociada a la imagen completamente. Por eso también creemos que es importante hacer ese análisis de la imagen. Y los gustos musicales están asociados a plataformas como, por ejemplo, bueno, evidentemente escuchan a través de Spotify, de YouTube, pero a plataformas como, por ejemplo, TikTok. Entonces es muy sorprendente cómo eligen una canción favorita, cuando luego se reproduce en clase y dicen, no, maestro, esa no era nuestra canción. Y es porque solo conocen el fragmento que están acostumbrados a escuchar en TikTok y a hacer con el baile o la acción que sea. Entonces es importante eso. Y luego creemos que muchas veces nos planteamos la duda de, ¿qué hacemos? Introducimos esta música, hemos tenido tertulias con vídeos que eran prácticamente pornográficos. Es decir, es una, es un, a veces existe esa dificultad. Y de hecho lo voy a comentar ahora porque luego al final yo creo que no, una de las dificultades que no hemos encontrado es que hay cierta oposición por parte de algunos equipos directivos o de algunas familias de que se vean ciertas músicas en el aula. Pero es que esas músicas son las que están ellos escuchando a diario. Entonces yo quiero desde aquí felicitar a este grupo de docentes valientes que son capaces de defender una educación comprometida con los temas que les preocupan y les ocupan a los niños y a las niñas. Y explicando bien por qué lo hacen. Entonces, que tiene cabida en el currículum pero hay que explicarlo porque hemos tenido casos de familias que han venido a quejarse porque mi hijo está escuchando esa música dentro del aula que no es apropiada. Entonces también es una forma de generar una escucha crítica que luego les permita aproximarse a otros universos sonoros que es lo que hoy os vamos a mostrar como desde el trabajo de estas temáticas, de estos géneros musicales más habituales en su lista de escucha pueden llegar luego a otros mundos sonoros. Y en este caso la puerta que abrimos o la ventana que abrimos es la del flamenco. Y ya le doy paso a… Bueno, esto que tú te lo habías preparado y me lo voy a saltar yo, que es tan importante. Me ha tocado la parte divertida, que es aquello, lo que vamos a hacer luego. Pero esta me toca también, que es la normativa. Supongo que en estos días habréis estado tiempo hablando de esto. Bueno, el valor cultural y formativo del flamenco se ha visto impulsado a través de la declaración de la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esto ha supuesto un reconocimiento más allá de nuestras fronteras pero también un impulso de iniciativas legislativas para que tenga más presencia la escuela. Los objetivos de esta nueva ley andaluza que se aprobó este año, la ley andaluza del flamenco, es fomentar, promocionar y enseñar el flamenco. Y a través de su incorporación como contenido curricular. Y concretamente en el currículo actual de música, de la orden del 30 de mayo, donde se desarrolla el currículo de ESO, pero bueno, también creo que es la misma para primaria, ¿no? Pues que propone el trabajo transversal y experiencial del flamenco mediante el conocimiento e interpretación de los toques, el cante y el baile. Desde música, pues ese trabajo transversal está claro, pero de otras asignaturas como la lengua, con el análisis y composición de letras, que ahora explicará bien José. Y también con las expresiones de la cultura andaluza, que yo también traigo una experiencia pequeñita que he hecho en clase. Y luego el gran esfuerzo curricular creo que se ha hecho con la asignatura nueva esta de cultura de flamenco para tercero de ESO, que aunque es optativa, ahí se puede profundizar en las características del repertorio, en la identificación de esos rasgos propios que tiene el flamenco, su historia y las posibilidades, creo que es lo más interesante, al final, ¿no? Las posibilidades expresivas para desarrollar procesos creativos y proyectos musicales y de danza. Bueno, pues estamos viendo que la legislación actual aboga, porque se incluye el flamenco en las aulas, ¿no? Y nosotros ponemos todos nuestros esfuerzos para que así sea. Luego, como han comentado anteriormente mis compañeros, vemos que sigue siendo minoritario. No lo he comentado, pero claro, nosotros las tertulias dialógicas, que tradicionalmente se hacían en música clásica, no relacionadas con las preferencias musicales, porque nosotros queríamos, aparte, que desinvocara una acción artística, ¿vale? Lo que quiero que me acompañéis en el rato que nos queda es en el desarrollo de esta acción artística, ¿vale? Lo primero, cuando yo estoy en Alcalá Real, me han dado definitivo, o sea que estoy tranquilo de que puedo desarrollar ahí un proyecto y estoy contentísimo en el Antonio de Mendoza. Y allí llego y digo, ¿y si acerco el flamenco según sus preferencias musicales? Y me di cuenta que, a diferencia de Colmenar, de donde venían, que les gustaba un tipo de música, aquí les gusta muchísimo la música electrónica. Les encanta la música electrónica. Sería para analizarlo, esto daría para otra mesa de la música electrónica en Alcalá y el flamenco, ¿no? Entonces, claro, ahora hay muchas iniciativas que seguro conoceréis que hay ahí, ¿no? A la izquierda tenemos a Mestiza, que no conocía a estas dos mujeres, y hacen, ahora voy a poner un ejemplito, hace música electrónica con flamenco, lo poluble, a la derecha tenemos a Leparodi, que ayer estuvo en la madraza dando un taller y un concierto, y abajo Rocío Márquez y Bronquio con su espectáculo Tercer Cielo. Yo tuve la oportunidad de verlo precisamente en Alcalá Real otro día, a mí me explotó la cabeza. En el buen sentido, en el buen sentido. Y son propuestas que nos pueden gustar más o menos, pero ahí están y están teniendo trascendencia. Entonces, mi primera pregunta es, ¿y si acerco el flamenco a géneros y a artistas como estos, no? Voy a poner un ejemplito, a ver si se reproduce. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, etcétera. ¿Podríamos hacer aquí una sesión? Oye, pues si le gusta el flamenco a alguno, ¿hay alguna? Si le gusta, lo que pasa es que en otros géneros. Tengo aquí dos frasecitas, tengo un grupo conmigo mismo de WhatsApp, como todos nosotros, ¿no? Para poner, comprar papel higiénico, plátano, y Eva Yerbabuena dijo ayer, el flamenco se puede acercar a cualquier música. Y también decía, no sé lo que es, pero es lo que estoy buscando. Y luego me encantó también una frase que decía Francisco Perujo, que decía, no se puede amar lo que se ignora. Entonces, claro, yo me planteo, desde el aula, ¿cómo hacer? O sea, ¿cómo hago que lo amen? Evidentemente luego en clase podemos ver a Antonio Mairena, podemos ver a Camarón de la Isla, pero yo si quiero que lo amen, no puedo empezar por eso. Por lo menos en mi caso y en mi experiencia, no puedo empezar por eso. Vale, hemos hablado de las tertulias musicales y me gustaría que hiciéramos aquí un simulacro, ¿vale? Os voy a poner un tema de Alicia Carrasco y José Manuel León, del proyecto, no sé si lo conocéis, Mujer Clórica. Un proyecto, si no os animo a escucharlo, porque es un proyecto feminista. Hay por ahí muchos estudios, Miguel Ángel Castro tiene muchos estudios, muchos artículos publicados en relación a las letras flamencas y cómo posicionan a la mujer, ¿no? Entonces, estas letras son muy interesantes. Voy a poner el audio y vamos a hacer aquí un simulacro de tertulia, si os parece. Entonces, os animo a sacar los móviles, quien quiera. Esto es lo típico, que funcione. Mira, mira qué bonito, pues sonora así. A ver, si hago así, ¿qué pasa? Reiniciar. Vale, escanear el QR. Voy a poner el audio, voy a poner un fragmento. He puesto la letra, porque la última vez que hice esto, los altavoces, pero aquí los altavoces son buenísimos, el sonido estupendo. Pero bueno, he puesto la letra, ¿vale? Y quiero que en una frase, en una palabra, ¿vale? Intendéis describir la temática de la canción. Estamos ya inmersos en el proceso... Sí, no lo pongo, lo pongo. Sí, se puede hacer así. Aquí, ¿vale? Oye, ¿podemos hacer una foto a esta imagen? Preciosa. Lucía, Lucía, échala, échala, échala. Es súper chula esta imagen. Mira la mía. Bueno, estamos ya inmersos en lo que es el proceso, ¿vale? O sea, esto es ya el proceso, la situación de aprendizaje que hacemos con los alumnos, ¿no? Que desembocará luego en la actividad artística, ¿vale? Bueno, pues pongo el tema, ¿ok? Y creo que ya está por aquí. Mira, campaña. A ver si es la parte instrumental. ¿Lo tenéis ya? Venga, pues lo pongo. Pues como antes, reiniciar. ¿No? Siempre dicen reiniciar o apagar el ordenador. Un día, un día acabar. Tener un día, un día acabar. Entra en mi mano. Un sueño. Cerrar, no es de tomar yo. Y no, la madre, tener un día. Entra, me hay. Clara me mata y me sueño de irrealidad Sueño de irrealidad Y acá el montar que vivo Ay, la dificilidad La libertad de un doctor muy tarde Que tiene nombre Yo que vuelva en la ola Que deja mi sueño sola Por lo llano de mar Ay, la dificilidad Ay, la dificilidad No pensamos Que el fin de la afuera Ay, la dificilidad Ay, la dificilidad No puedo llegar Quiero acabar con Son temáticas que se han trabajado en clase A través de sus preferencias musicales ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo que ha salido Sueño y libertad Feminismo Fusión Libertad Liberación feminista Perseguir Riapita Ostras, hacía muchos años que no escuchaba riapita Riapita Sentimiento Soledad Fantasía Bueno, esto cuando lo hice en clase Salió libertad Y sueños ¿Sí? Vale Pues siguiente propuesta Ahora en clase Dentro de la tertulia Hablaríamos Pues sobre qué es para ti la libertad Qué son para ti los sueños Haríamos algo de unas dinámicas Para algunos Hablasen de estos sueños Alcanzables que tienen De forma anónima Los pondríamos en clase Se darían cuenta Entre ellos Que esos sueños Que creen que son tan personales Nadie los tiene Y pueden compartirlos Y otra cosa de la que lo haríamos Es si esa temática Esas temáticas que han sacado Pueden relacionarla Con los temas musicales Que ellos escuchan Los temas que vaya a ver A la izquierda Son temas Porque como ha dicho Javi Llevamos años trabajando Las preferencias musicales No sé quién me preguntaba Ah, me preguntan por ahí Hombregete Pues si una niña me propuso Hombreje ¿No? Esto es una actividad Que tenía además que El mismo proceso Que vamos a ver ahora Tenían que elegir Una serie de letras Y elegir alguna frase ¿No? Estoy irando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ya sabéis ¿No? Sufre, devuelveme a mi chica Paquera de Jereya decía Te tengo que ver llorar Descalcito por la calle Primo Por lo que tú me has hecho pasar ¿No? O sea, esos temas Ya estaban De empoderamiento O sea, y de Venganza Voy a poner solo el fragmentito Estos son fragmentitos No están cojones Te tengo que ver llorar Te tengo que ver llorar Hay descalcito por la calle Hay descalcito por la calle No se siente empoderada No se siente empoderada Se siente que no vale Pero luego dice No, no Puedo sacarme a bailar A mí misma Sí Puedo sostener mi propia mano Sí Puedo amarme mejor que tú Fernanda y Bernarda de Utrera Ya decían Satisfacciones contigo No las quiero No las necesito Ni las quiero Tú no comprendes Que yo no te quiero Porque yo lo que quiero Es vivir La es matemática Es decir Lo que yo pretendo con esto Es que vean Que no están tan alejadas Las preferencias Las temáticas Perdón Ay no Las quiero Ahora se la Me canta Satisfacciones contigo No las Ni las quiero Pa' qué Toma Más desengañito Que lo que mi solito Yo lo que quiero es que Aunque hay esa brecha generacional Pero las temáticas Han sido siempre las mismas Independientemente del género Y luego como habían dicho Una forma con la que se aproximan A la música A través de los videojuegos Otro me propuso el videojuego Zelda Lamento de Mirna Y hablaba pues del personaje principal Que se sacrificaba Sacrificaba su vida Por su amada Y le brijano decía ya La sangre de mi cuerpo Por ti la daré Porque yo daré mi vida Porque tú me quisieras bien O sea Hay una semejanza Entre las letras de le brijano Y entonces Se dan cuenta De que siempre han sido Las mismas temáticas No lo han comentado Pero el tema que trabajábamos El curso pasado Nuestra investigación Era el de Shakira Este con Bizarrap Y hablaban del concepto De tirar beef De hablar mal De otra persona Y yo les puse la canción No sé Sabréis cuál es De Rocío Jurado Hablando de Digo Se lleva tirando beef Muchos años Lo que pasa es que Ahora por redes sociales Todo circula mucho más rápido Pero el concepto De tirar beef O como se le llamase antes Eso siempre ha existido No, pues aquí lo mismo Estas temáticas siempre han existido Han existido Pero nos estamos acercando De sus preferencias Y ahora lo relacionamos Con flamenco Libertad y sueño ¿Verdad? Vale Una actividad que propongo Es realizar una constelación Sonora musical Son temas musicales Que relacionan este caso Por una temática Estos son temas Que todos están relacionados Por la temática De libertad o sueño Y luego que hay arriba Que a algunos Ya les da mucho miedo ¿Sabéis cuál es? El de ChagPT Bueno Hay gente que tiene miedo Que nos van a venir A sustituir Las máquinas Con ChagPT instalado El 3 o el 4 Bueno A mí me parecen herramientas Muy interesantes Porque la inteligencia artificial No dejan de ser herramientas Generativas Que no creativas A mí me permite En mis simples Dos horas semanales De música Embarcarme en proyectos De mayor entidad Como puede ser este el caso Yo le pregunto a los chavales Tenéis que poner El año pasado En relación a sus preferencias musicales Buscad canciones Entre el año 50 1950 Y 2020 Una por década Que hablen del desamor O de la infidelidad En español ChagPT Ras Y permite ahora En este caso Dime temas flamencos Que hablen sobre la infidelidad Y entonces ya Esa investigación Esas sesiones que tiene O que realizar en casa O que tengo que realizar En mi clase Y me permite Estar más inmerso En lo que es el proceso creativo ¿Vale? Entonces este es un ejemplo De constelación sonora Sobre los sueños Por ejemplo tenemos La salud y la libertad Eran prendas de gran valía De una sola diatrina De la pelatrina Os voy a poner los fragmentitos Porque aquí ya hay parte Del proceso creativo Salud y la libertad Era prendas De mi gran valía O por ejemplo Yo perdí mi libertad Que tanto quería ¿No? Una seguirilla El chocolate Ay yo perdí mi libertad ¿Vale? O sea A través de sus preferencias musicales Hemos elegido temáticas Hemos analizado un tema flamenco ¿Sí? Hemos comparado con temas Que ellos escuchan por temática Y ahora han investigado Sobre esa temática Que subyace de la tertulia Que hemos hecho Aquí lo hemos hecho muy express ¿No? Pero las temáticas Que subyace de esa tertulia Han hecho una constelación sonora O sea Han tenido que hacer una investigación No solo vale Que se lo diga a Chagepet Tienen que escucharla Evidentemente ¿No? Y luego tienen que elegir una frase Y justificar ¿Por qué eligen esa frase? Me decía Pues esta frase Tiene mucha fuerza Porque en el caso De Alicia Carrasco Porque la mujer Está muy empoderada ¿No? En este sentido Vale Vamos a samplearlas Nos estamos acercando ya a electrónica Vamos a samplearlas Samplear Para quien no lo sepa Es coger muestras ¿Sí? Voy a coger muestras De esa constelación sonora Aquí he puesto un vídeo Yo en mi casa Con Audacity Lo conocéis ¿Vale? Más simplemente Cojo corto Digo la frase Está en tal sitio La frase anterior Es que habéis visto Que había cortado Y cojo ese fragmento Lo selecciono Y lo corto ¿Sí? Cojo una muestra Solo de esa frase Porque ese va a ser Mi material sonoro Para mi acción artística Que ahora veréis Siguiente paso Tengo ya Una muestra ¿Qué pasa? Tengo ya una muestra ¿Sí? ¿Conocí este programa? Moisés Otro programa De inteligencia artificial ¿Qué me permite este programa? Lo vaya a ver Coger un tema flamenco O no No, que hay que refrescar Otro programa De inteligencia artificial Lo que hace este programa es Cualquier tema musical Separa pistas Porque yo lo que me quiero quedar Es solo con la parte vocal Que va a ser mi material sonoro Esto es ¿Perdón? Esto no Es un audio normal Sí, sí, normal Lo vas a escuchar No, no, no Mira Veis por aquí Que me tengo que morir Ese es el audio original Pero si hago esto No, eso no es lo mejor Eso no es lo mejor Lo mejor es que luego ese material sonoro Yo lo puedo transportar Para luego hacer mi producto artístico Escuchad Veis aquí esto de aquí, ¿no? Que sale la tonalidad Claro Es mi material sonoro Mi alumnado puede hacer con lo que quiera O coger su instrumento musical Y ver si pega Si armónicamente Con cuerda ¿Vale? Lo que están escuchando Lo que están transportando Luego es tan fácil como darle a exportar Le dice a descargar mezcla Y ya está Hasta ahí me habéis seguido, ¿verdad? Sí, está gratuito Tienes Tienes Cinco por mes Cinco lo que son Separación de pistas Pero yo tengo cuatro cuentas De correo Cuatro por cinco, veinte Yo lo tengo de pago Ah, no, yo lo he pagado para el congreso No, sí, lo he pagado para el congreso Y te permite dividir en más pistas todavía Y es el número de canciones ilimitadas Es verdad que al mes la otra te limita a que son solo cinco al mes Pero que vamos, no es caro, ¿eh? Lo he pagado, lo he pagado Creo que valía 50 euros ya de por vida Es que pago muchas cosas No pasa que tenemos un montón de aplicaciones Bueno, sigo que os tenéis que ir a comer Moisés Sí De esta forma esto se puede colgar Moisés, Moisés, claro Claro, 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 claro Va por ahí Moisés.ai Punto Inteligencia Artificial Intelligence Vale Tengo ya mi material sonoro sampleado Es decir, tengo solo voces ¿Sí? Tengo solo voces ¿Qué hago? Esto si lo conocéis Lo ha comentado antes De la semana de la cuña, creo Scratch ¿Vale? Todavía no me he gastado un euro Pero yo lo que quiero es montar una estación sonora Como la que tenía mestiza Todavía no me he gastado un euro Me he gastado un poquito luego ¿Qué hago? Y ya me voy Me voy para allá Cambiamos ya Para la próxima me tengo que poner uno tipo chayán Aquí Hago una programación muy, muy sencilla Muy, muy sencilla Se ve ahí, ¿no? Le digo Cuando pulso la tecla hacia arriba Suena No suena ¿Está apagado? Sí Enciéndelo Lo podría cantar y simular Imagina A ver Ahí, ahí, ahí Vale, vale No había escuchado nada Cuando le doy arriba Suena Salud y libertad Vale, si le doy espacio lo paro Dice Cuando presiono la tecla izquierda Suena Cuando le doy la tecla derecha Suena Vale, cuando le doy la tecla abajo Suena otro sample Hecho cuatro Que son los que me permite la cuenta gratuita Ya con esto puedo hacer cosas Ya puedo hacer cositas Ahora necesito voluntarios Bueno, una tengo aquí Venga, es Lucia Venga, Mercedes Dos más ¿Conocéis las placas Maki Maki? Pues os lo cuento Mientras ir cogiendo terminales de ahí Coge tú ese Por la parte metálica Calla Mira, esa plaquita que se ha visto en la presentación A ver, tengo Esta de aquí, ¿vale? Estoy incomodísimo Esta plaquita que veis aquí Vale una placa Maki Maki Eso, los de computación robótica Eso, las maneja muy bien Esto es lo único que me voy a gastar 15 euros en esto O si compro la cuenta de Moisés Me voy a gastar los 15 euros Que cuesta 20 Según ya sea la Express, Amazon O queréis comprarla En vuestro proveedor habitual Tiene arquitectura Ay, gracias, por favor Es que pesa Ya me... Muchas gracias Tiene arquitectura Arduino Pero no se le puede meter O sea, no tiene memoria ¿Vale? Pero me permite Conectar Scratch Y cualquier objeto que yo conecte Con unas pinzitas que aquí tiene de cocodrilo Convertirlo en un objeto interactivo ¿Vale? Hoy no me he traído zanahorias Normalmente traigo verduras Si ya plan de hábitos saludables ¿No? Se puede conectar a cualquier objeto Que sea conductor Entonces vamos a conectar a conductores ¿Te emocionas mucho o te acalabas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puedes hacer música solo Vente aquí Vente aquí No Aléjate, aléjate Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Vale Ah, ya sé lo que ha pasado No, no, no Este no es Este no es Espera, espera Un tema técnico Un segundo ¿Tú cuál tienes? A ver A ver Coge el amarillo Coge el amarillo Coge, coge Amarillo A ver Ya da Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate, aléjate de mí Vale Vale Algún contacto está haciendo Y me estoy Bueno Y esto se puede jugar, ¿vale? Porque esta ya es la parte Performativa A los chaves Le encanta Le encanta Yo ahora le he dicho Cuando presiona la tecla A Suena No os toquéis, ¿eh? No Algo está pasando ¿Qué será esto? El suelo es conductor Ah, coge el negro Cogelo tú A ver, coge el negro ¿Tú qué eres? A ver Ah, salud y la libertad Vale Venga, va Aquí está haciendo Entonces, yo pongo mi base Y vi que el sueño Ven ¡Piason, piason, piason, piason! ¡Piason, piason! ¡Piason, piason! Y vi que el sueño Un aplauso para nosotros Era ese Es algo que ha pasado raro, ¿eh? Los zapatos Sí, absolutamente En la presentación está aquí Ya está, ya está Ya está Vale Pues ahora vamos a hacer una muestra De producto artístico en directo Utilizando todo este sampleo ¿Ok? Sí, nos preparamos Mientras Vas a poner eso Mientras que preparo Nos sentamos y toda la historia Javi va a poner Un fragmentillo Sí, bueno En relación antes A las expresiones andaluzas Es que se oye así, ¿no? A las expresiones andaluzas Pues Estuvimos haciendo unos talleres Con un compositor contemporáneo Que se llama Pedro Alcalde Que era sobre partituras gráficas Entonces Ahí Os voy a poner un pequeño vídeo Pido perdón Porque Porque nosotros vamos a celebrar El día del flamenco mañana ¿No? Entonces, bueno Esto fue como una preparación A una de las partes De la performance Que vamos Que vamos a hacer Va a ser algo teatralizado Vamos a cantar Y bueno Y esta composición Ya os digo Está inspirada en una de las partituras gráficas De Pedro Alcalde Y ahí Lo que pensábamos Pues después de hacer el análisis De cómo habíamos Trabajado el ritmo Cómo habíamos trabajado Melismas ¿No? Algunos palmeos También los quejíos Y gritos Por ahí pone ¡Ole! Bueno, ahora lo escucharé Entonces Yo le aportaba esta partitura Y me gusta mucho Esta forma de trabajar Porque Se la aporto Y ellos Pues empiezan Durante un rato de exploración Al principio Es muy caótico todo Pero poco a poco Empieza a tener Una coherencia ¿No? Aquí en este caso Como era el primer día Tenemos un director Que es el líder Bueno Normalmente Actúa como líder Casi siempre en las clases Y dijo Esto es un caos Y me pongo a dirigir Entonces Bueno Pues está un poco condicionado Por él Pero La exploración De este tipo De partituras gráficas Es curiosa Porque Porque la La mente De los niños Funcionan Distintas Como Funcionan La de Los adultos Es verdad Que los que tienen Ya formación Musical Están contaminados ¿No? Pero hay muchos Que empiezan De atrás adelante De arriba abajo O van haciendo un poco Lo que le va apeteciendo En cada momento ¿No? Entonces Bueno El análisis Que hacemos En las clases ¿No? Las distintas clases Con el flamenco Da lugar A cosas Que se pueden escribir Luego De otra forma Que no tiene que ser En partituras Y Luego Eso da lugar A que ellos Compongan A partir de esa partitura Aquí Todo va a ser Vocal Y con percusiones Pero Después de este De este momento El proceso Es darle instrumentos Entonces ya empiezan A usar Las percusiones corporales Instrumentos Y también Lo vocal Bueno Le pusimos Flamenco gráfico Para que quedara bonito En el vídeo Y a ver A ver lo que hace ¡Olé! ¡Olé! Ese es el resultado Mañana se podrán contentos Cuando les diga Que la había aplaudido Ellos decían Pero ¿Por qué no pone Hacer estas tonterías? Ese es el resultado De cinco minutos De cinco o diez minutos De exploración Que les dejé Entonces bueno Que si esto Se prolonga un poco Es verdad que hay Suceden cosas Y suceden cosas Que merecen la pena Que sucedan Porque luego Es material Que podemos usar Para todas estas Actividades Un poco ya más estructurales Pues así Si quieres Podemos Bajar el tono De las luces Cambiamos modalidad B Y relacionado con No lo hemos pasado Genial ensayando esto Esto es el producto Artístico Recordad Me he gastado 15 euros Para emular Lo que hacen mestizas Y lo que hacen los volubles Y montar mi mesa electrónica Con Scratch Y gracias a la inteligencia artificial Y al final Realizar este producto creativo Que es una muestra Del final De este proceso Que empezó Con una texturidad lógica Que empezó Que empezó Pues analizando De forma crítica Sus preferencias Y extrapolando Esta experiencia Al flamenco Espero que os guste La mitad De lo bien Que nos hemos pasado Montando esto Gracias 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 Que tiempos perfectos Gracias 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 Con este tipo de experiencia El audiovisual y el participar en un proceso creativo y el participar en un proceso creativo va a desarrollar pues no solamente la escucha crítica sino también una mayor motivación hacia la asignatura se mejora se mejora se mejora las relaciones dentro del aula el respeto la empatía el reconocer al otro el reconocerse en el otro y creemos que eso es muy importante pues que como docentes lo trabajemos además de desarrollar por supuesto competencias claves del currículum estamos trabajando en presión oral presión verbal competencias relacionadas a las tecnologías y que yo creo que que ese tema está sobrado por ahí pero quizá lo más lo más interesante es eso precisamente y no sé si queréis añadir algo más vosotros 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 yo quiero daros las gracias al congreso otra vez y a vosotros y a todas las personas que forman parte del laboratorio que no las voy a nombrar porque no me quiero olvidar ninguna porque este proyecto que nació como un sueño mío personal de generar ese espacio de encuentro ha ido creciendo ha ido evolucionando y ahora mismo la universidad de granada ha sido la que se ha ido porque yo le puse la laboratorio pedagógico de la UGR porque yo trabajo allí pero ni le había comentado nada ni a rectora ni a jefe ni a nadie pero la sorpresa nuestra ha sido que este año con el cambio de rector se ha creado un equipo nuevo de gobierno y nos llamaron para que el laboratorio forme parte del vicerrectorado de extensión universitaria y que generemos precisamente ese vehículo entre la cultura que se desarrolla desde ese vicerrectorado con la escuela y entonces ahora el laboratorio va a ser el centro neurálgico de toda la actividad de innovación que va a conectar la cultura el arte con la educación así que estamos muy contentos de poder generar que ese proyecto haya echado a andar ahí y os invitamos por supuesto pues a uniros a él si os apetece porque como hay mucha actividad online da igual en el sitio geográfico donde estemos ubicados así que muchísimas gracias yo iba a dar las gracias lo importante es que se nota que lo hemos pasado muy bien y que al final esta acción artística que surge de la investigación en el aula que surge de escuchar a nuestro alumnado de implicarlo o sea que encantado que gracias por contar con nosotros por un lado quieren que hagamos preguntas por otro lado me están diciendo hay que ir a la comida hay que ir a la comida entonces creo que a lo mejor podemos hacer lo que hemos dicho antes como vamos a la comida a compartirlo todo durante dos horas podéis preguntarle a lo mejor ahí en ese momento dudas que tengáis porque si no nos vamos de los tiempos antes quería también agradecer a ellos por supuesto han superado todas las expectativas lo mismo que me pasó ayer con la mesa inaugural no me van diciendo no te hemos mandado nada porque te va a sorprender pues me habéis superado todo y ha sido una mañana vamos enhorabuena a todos los ponentes a vosotros todos los anteriores porque vamos ha sido magnífica espero que lo hayáis vivido igual pero yo estoy muy satisfecha y quiero darle la gracia al CD Linares a Juan Carlos que es mi compañero CD Linares Andújas que también está con nosotros la mayoría de vosotros ya me conocéis a través de correos llamadas y demás y mirad comentar una cosilla muy rápido la comida es a las dos y cuarto en el hotel con de estable iranzo os pido por favor que seáis puntuales porque a las cuatro tenemos que estar aquí otra vez para el tema de la casa una cápsula que os va a encantar y mirad vais a encontrar también una hoja de firmar la entrada de la comida para nosotros controlar el tema del personal y demás respecto a la hoja de desplazamiento había personas que no le iba en la bolsa se van a poner copia en el mostrador de entrada junto a la firma como mañana hay que entregarlo para que lo tengáis en cuenta